¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Seifer y el día de hoy de nuevo les traigo un video de Final Fantasy Brave Exvius en esta ocasión con la segunda parte del evento de Final Fantasy XII de Jensa Sansi es un evento de exploración, ya más o menos sabíamos que iba a venir, bueno, en el video de, bueno, cuando nos llegaron las noticias, ¿no? básicamente, sabíamos que iba a ser una exploración con un nuevo enemigo y que iba a darnos, sobre todo lo más importante, un arma con 101 de ataque, el cual, un arma de fuego, la cual le viene increíble a Valtier, ¿no? entonces, pues vamos de inmediato a pasar por él, ya hice la versión fácil, o la versión easy entonces vamos a la versión hard, que cuesta 20, dice que hay que completar el quest sin escapar derrotarlo con un límite y una parte de 5 o menos entonces, bueno, pues vamos a llevar a nadie y, pues vamos a llevar a esta parte, y espero que sea más que suficiente sí no traigo aquan killer, no traigo nada de eso pero, pues bueno la verdad es que los ítems que dan no están así particularmente muy buenos, que digamos supongo que, dice Jake, supongo que el desierto es caliente, sin importar qué mundo, en qué mundo te encuentres esto me trae ciertos recuerdos, nada placenteros ah, sí, esto es el primer desierto cuando estás en las Wasteland donde, de hecho, se desmaya Laswell, o sea, viene muy maltrecho de la pelea contra la primera pelea contra el Veritas of the Dark ¿qué es eso? ¿qué pasa? ¿no lo recuerdas? entonces es mejor olvidarlo claro, bueno, es que no estaba esta fina, sino estaba la primer fina en fin, ya, bueno, les decía que ya completé bueno, ya tengo todos los tesoros, entonces ya ni modo de tener eh, un suscriptor, bueno, no sea suscriptor creo que, de hecho, ni siquiera lo es, creo que nada más es un usuario eh, se llama BoogeymanMex me, me, bueno, me pone ahí en el video anterior del trial que, bueno, eh que él no tiene Wilhelm, por ejemplo ¿no? y que todas mis unidades son de 6 estrellas bueno, eh, de base o supongo que se refiere a base 5 estrellas eh que cuánto me he gastado y bueno, etcétera eh, entiendo su, o sea entiendo cómo se ve o entiendo su, su su, su preocupación pues debido a que a lo mejor él no tiene estas, eh, unidades, ¿no? entonces, bueno, primero que nada cabe mencionar, o hay que recordar que estos trials son o sea, este trial en particular o sea, ya ha pasado año y medio de la salida del juego de hecho, casi un poco más eh, entonces eh, si eres un novato si eres nivel 50 no tienes muchas unidades yo no te digo que no se puede hacer por supuesto hay quien lo hace con unidades de 4 estrellas o más o menos eh, sin Thrustmaster creo que es un poco difícil debido a que el equipo que se necesita pues no es tan básico sobre todo, bueno, por la cantidad de HP y de ataque que ya debes de tener pero pero, repito mis, eh, mis guías mis trials eh, es como yo los hago o sea, es son las unidades que me han salido ustedes saben que no he gastado ni un solo peso, centavo absolutamente nada en un dólar, medio, euro nada y no porque tenga algo de malo simplemente porque yo decidí no, no gastar dinero, ¿no? eh, entonces ay, bueno, ya me perdí entonces, bueno eh yo como lo hago es una forma de hacerlo no significa que tengas que hacerlo igual hay unidades que hacen cosas parecidas a las a las unidades que yo utilizo y y y las puedes reemplazar, ¿no? o o o si no, bueno, pues también ponte a pensar si realmente estás como para enfrentarte a a esos trials siendo a lo mejor un level bajo, ¿no? repito yo no soy quien para decirte que puedes o que no puedes hacer pero pero y y por otra parte si intentara hacer los trials con de hecho hay bueno con unidades no top o unidades de base de cuatro estrellas o yo que sé o sin tantos trust master primera los videos durarían eternidades o sea si de por sí hice ahí está en el en el canal están unas están unas guías o bueno unos trials de hecho hice desde los primeros desde antenola o incluso creo que istangir o como se llame el vehemote los hice solo con un carrier que era primeros trials no y la otra parte bueno es como los otros eh trials o sea porque todos los que yo hice están creo que hasta los dark espers creo que era siren no es cierto de kidna no o sea están uno anterior a el único que no hice con base de cuatro estrellas sin embargo si hay un video en el canal la primera vez que mato a iGayon lo hago con unidades realmente básicas y y me hace un video de dos horas y media y todavía lo hice de nuevo con con malboro y también es otro video de más de dos horas y media o sea son videos exageradamente largos que me toma mucho tiempo grabar que me toma mucho tiempo sobre todo renderizar y más tiempo subirlos no entonces es demasiado el desgaste para que al final pocas personas ya solo tienen unidad bueno no es que pocas personas pero repito si solo tienes unidades de cuatro estrellas o no tienes unidades tope o no están muy bien equipadas o yo que sé o sea no te sientes tan poderoso en el juego pues a lo mejor es de detenerte digo pones tiempo o es momento de detenerte un poco y de y de realmente averiguar si estás preparado para esos trials ¿no? y si no bueno pues no pasa nada pues este juego se trata de farmear perdón se trata de farmear se trata de mejorar de conseguir mejores unidades y sin invertirle un solo centavo o sea puedes hacerlo ¿no? entonces bueno por eso es que no lo hago ¿no? o sea por eso es que hago los trials pues con lo mejor que tengo porque pues finalmente eso se trata el juego ¿no? de progresar si no imagínate siempre nos quedamos igual pues bueno así que bueno pues vamos a la pelea de inmediato espero que todo esté grabando espero que todo bien porque luego ok creo bueno decían que no se puede hacer este ningún tipo de debuff entonces lo que vamos a hacer con Bash es absorber ataques físicos con A2 vamos a hacer Berserk vamos a hacer Embolden Noctis que no sube Embolden ajá entonces vamos a hacer Cover y Crosslash pues si le hago poco daño bueno no tampoco pero ahí va ¿no? ahí va más o menos este Perks mi cabra ok si pega Machine que raro que le haya pegado a Yaka vamos a hacer Rerace a ella misma vamos a hacer Kuraya vamos a utilizar ahora si Warp Strike aunque no se pueda Dash y Klim Hazard y acá ¿qué haremos? Defensa de Espíritu ah pues está bien si efectivamente no se le puede hacer ningún de Buff él se pone Buff de Defensa entonces ahora si hay que hacer Dispelga Kuraya ok entonces vamos a hacer ¿qué había que hacer? sin escapar parte de 5 menos y derrotarlo con un límite bueno en teoría yo creo que ya se debería de morir vamos a utilizar Points ajá mmm que es turno 3 mmm pues es que Robo supongo y listo espero que me la tome en cuenta porque nada más falta que digan ah es que no no entré en la cadena no la mataste bueno pues ni modo pero bueno pues parece ser que ahí va ahora fíjate que me gustó que ahora cada enemigo te da parte del currency o bueno te dan flores te dan las moneditas del evento pues eso está bueno aunque la verdad es que ya acabé con la tienda ah que tierra desolada tan vasta la guerra la mmm le ha afectado después de un largo periodo de paz stock bueno la stock si como la detenida supongo que no es sencillo no es tan sencillo para todo el mundo estar solo o bueno ir solo todo el mundo tiene sus propias convicciones en las cuales creen fuertemente incluso no bueno y ni siquiera peleando lo puede cambiar no somos diferentes a eso ok un poco corta en fin ah es que no he jugado Final Fantasy 2 entonces no tengo mucho no tengo muy claro la historia en fin vamos a ver que nos dan ok trust mogul perfecto todo entonces si entro en el límite ahí está vega plus se llama a ver si no es de dos manos por ese no no creo no porque no decía no decía que fuera de dos manos ah pero no lo voy a poder revisar no aquí no dice bueno no no creo que sea de dos manos en fin creo que está bastante bastante bien entonces bueno que les parece si vamos a hacer algunas invocaciones eh porque de verdad que si me interesa obtener ya sea a Ramsa o alberitas of the dark son dos unidades que me me agradan bastante tuve muchos problemas para que para que saliera el banner y más más vamos a abrir mi agüita de limón a ver si a ver si no nos ponemos calucita híjole está no es por dárselas a desear como siempre pero está muy buena ah les decía que me costó mucho trabajo verlos bueno que me apareciera el banner tuve que reiniciar como cuatro veces la aplicación luego no sé estuvo como muy raro pero bueno aquí ya está entonces en realidad ya sé mejor vamos a empezar por un banner digo por un ticket 10 más 1 como para ir calentando motores que les parece ok tenemos un dorado y hay un arco iris no mames esto es lo de haber ocupado que poca ren wey o sea me sale la de lot no mames neta jajaja ah caray esto si está feo wey me sale en luca rem bueno rosa no está dentro del banner pero ok me salen tres loc bueno si se llama loc ah si bueno no lo tenía es una unidad más no está nada mal chin a ver si no eso se llevó toda mi suerte da me voy a detener no sé en donde me voy a detener pero vamos a utilizar primero los tickets de 4 a ver es que viene viene de fina bueno si fina tardará un par de semanas yo creo o tres semanas tal vez si son tres semanas pues todavía tengo chance de juntar tickets pero si no ahora me interesa obtener a CG fina pues bueno claro me gustaría repito tener todas las unidades ah crow perfecto de hecho creo que nada más necesitaba una para su para empezar a farmear su su trust master el cual me sirve bastante otro dorado eh o sea pues me gustaría obtener a todas las unidades CG no la historia etc de este perfecto también me faltaba uno para empezar a farmear entonces o sea realmente no es tan necesario que la tenga pero me gusta mucho me gusta mucho la animación y aparte es muy buena o sea hace otro des hace muy buenas cosas entonces híjole pues no sé no sé este no sé si si vaya depende no tengo no tengo muy claro si vaya a invocar por otra crowd perfecto bien bien poros del banner esto está increíble ojalá fuera así siempre se ven ya empezamos con los trolls bueno no está mal su trust master tampoco ok y siguen los dorados esto está muy bien ahora hubiera esperado que en los dorados me saliera un ticket digo un wow no mames esta cabrón puro salvano que impresionante ya este ya es azul sí pero ya dijeron no güey ya párale pero ya te salió rem esa era tu tu arcoiris del día no te va a salir nada más se convierte en dorado y william ya no me interesan tantos williams está bien su trust master de hecho ya tengo uno pero bueno en fin Aiden Aiden estoy en el banner adecuado sí ok bueno pues pasa supongo otro dorado que se convierte en arcoiris no creo que no shine ya tengo muchos quick assault ya no es tan tan bueno bueno sí si estás juntando o si estás buscando una unidad evasiva timotin también muy buen trust master ya tengo uno sí creo que ya estoy creo que estoy abusando de mi suerte pero es que de verdad sí me gustaría sobre todo el veritas ilbert sobre todo el veritas sí sí me interesa bastante la verdad o ranza también no sé otra crow bueno crow bueno al menos ah pero su trust master creo que no se estaquea bueno aquí no se estaquea cloud of darkness jaja ok ching creo que no bueno pues ni modo todo sea por la posibilidad de jayate todo sea por la posibilidad de obtener al veritas ahora realmente los necesito no pero pero son tickets digo ya después supongo que podré obtener más más tickets no espero cuya que ya pronto viene su su ah pero debería guardar unos 10 por el próximo banner o sea por si hay banner de final fantasy 9 si esto esta o sea ya estoy tirando más que incluso en el banner de final fantasy 12 otro sas que asco Ulrika que asco y no salió nada ahora me echo los otros 10 tickets o no sabes por ahora que no salga nada venilo ya ni si que me esta haciendo el banner mmm cecil no esta mal no ya o sea es que si creo que se me acabo la suerte en ese primer galur en ese primer arco iris bueno en ese primer ticket 10 más 1 ah bueno que diablo así es el gadget a veces te sale lo que necesitas bien generalmente nunca te sale lo que necesitas el banner pero 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 bueno pues es lo que hay digo no golpes creo que ya ya ni me acordaba de el golpes fue de mis primeras unidades de hecho fue mi primera unidad le daño bueno el y Kefka Faris bonita otra que se va a la comida no ya puro azul no creo que ya pero ni modo pero ya me los acabo total al fin que estamos a todo dar ah otro jayate bien quien más o sea ah timothy ah pues si ya me salió todo el excepto lo que quiero Framsa o Veritas otro timothy ah podría farmear otro otro azul no esto si ya wey porque me salió Rem o sea no está mal pero Dwayne puta otro que está desde es de los más troles que siempre salían desde el principio del juego así como que todo el mundo o sea el diseño está muy chido pero la unidad es pésima Ingus ah bien porque necesito ese letters y vamos por el último y claro porque no como siempre hay un que cada que hay mantenimiento nos deja peor el juego gracias lo haces muy bien en lugar de hacer manten aquí Ansel que asco bueno ni modo pues es lo que hay no salió el Veritas no salió pero bueno me voy contento con una Rem no está de hecho está bastante bien aunque definitivamente pues no es lo que quería entonces bueno pues esto fue esto fue nada más el este video de de viernes que parece de miércoles pero bueno en fin por supuesto ya sabes suscríbete deja un like comparte el video si es que te gustó y gracias por por verlo yo fui Seifer y hasta luego te gustó te gustó